Esta es una cifra interesante. Si una hectárea de bosque procesa 6 toneladas de CO2, esto equivale a procesar el CO2 de tan solo 3 personas al año. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos árboles debería yo sembrar para mitigar el cataclismo ambiental que significa nuestra huella ecológica? Sin más, te invito a que participes en el proyecto, bien sea adoptando un árbol o adoptando un bosque para interconectar selvas que protegerán nuestra fauna. No lo pienses más. Entra en ProyectoAbre.org, elige el idioma de tu preferencia y adopta según tus posibilidades. Y recuerda que tu voz importa, pero tu acción puede cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal!